Y un ladrillo por Lupita es la campaña que se está desarrollando en el municipio de Lebrija en pro de conseguir materiales y fondos que hagan posible la construcción de una vivienda para la familia de Guadalupe Torres, una niña de tan solo 5 años de edad. Ella es Guadalupe Torres Ardila, tiene 5 años. Nació con hidrocefalia, retraso psicomotor y físico. Ella sufrió un quenderme cronicefálico, lo que hizo fue coagular sangre y no dejó pasar el líquido que tiene que pasar por el cuerpo. Pero esto no ha sido un impedimento para que Lupita deje de soñar. Su principal sueño es caminar e ir a estudiar. Y también el tener una casa propia donde pueda vivir con su familia. Yo quiero la casa y estoy para poner todos los muñecos en mi pieza. Lupita, como es conocida en Lebrija, es la protagonista de una campaña llamada Un Ladrillo por Lupita. Nosotros decidimos como parroquia hacerle realidad el sueño a esta niña de poder tener una casa digna. Como toda obra, se necesita cemento, se necesitan ladrillos, varillas, la cerámica, la unidad sanitaria, el tanque de agua. La fe de Lupita es tan grande como sus sueños, por eso ora día a día por su pronta recuperación. El sueño es tan grande como sus sueños, por eso ya no se puede tener una casa digna. El sueño es tan grande como sus sueños, por eso ya no se puede tener una casa digna y con el cielo. ¡Gracias!